Convertir 0.0550 millas a metros. Para ello vamos a necesitar la igualdad fundamental, que establece que milla es igual a 1.609 metros, aproximadamente. Entonces, para el factor de conversión, vamos a tomar el dato que nos dan. 0.0550 millas multiplicamos por el factor de conversión, que tendrá milla dividiendo para que se cancele con la milla del dato y metro multiplicando para ofrecer el dato en metros. Por lo tanto, milla que multiplica, milla que divide, se cancela. El resultado quedará en metros. Ahora miremos el planteamiento con el reemplazo algebraico. Nuevamente vamos a iniciar con el dato que nos dan, las 0.0550 millas. Pero como sé que milla como tal equivale a 1.609 metros, entonces lo que puedo hacer es cancelar milla algebraicamente, y reemplazarlo por lo que valen metros directamente. En cualquiera de los dos planteamientos, la parte aritmética es la misma, que es multiplicar el dato por la unidad. Ofreceremos el resultado a tres cifras significativas, porque 1.609 al tomarlo como una definición no afectará las cifras significativas. Y el dato real tiene tres cifras significativas. Así que tendremos 0.0550 multiplicado por 1.609. El resultado, 88.5, porque 9, el primer no significativo, es mayor que 5. Por lo tanto, sin importar la técnica, el resultado son 88.5 metros. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades y medidas. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!